¡Feliz tarde de carnaval! Hace su entrada las reinas del universo, un espectáculo de luz y color. En esta tarde brillará en nuestra plaza emoción y ganas de disfrutar. Eso es lo que nos hace especiales. Ya se oye la música, ya se ve las nebulosas, reyes y reinas del universo a brillar. ¡Yo! ¡Mmm! ¡No me la ves! ¡No me la ves! ¡No me la ves! ¡Claro! ¡No me la ves! ¡Yo! ¡Yo! ¡Cantúen en Pará! ¡Y ahorita no te da bien al equipo! ¡Yo te da bien al Facebook! ¡Es tu tarda holocaustas! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!